Un hombre enamorado de su gente, buscaba su camino, oyó hablar del camino corazón, se abandonó a su suerte, cuentan que un remolino lo arrastró, ante una luz brillante, que le pidió seguirla y lo llevó, a una cueva gigante, a una cueva gigante. El que entre en esta cueva encontrará, el tesoro de un pueblo, será el guardián pero debe jurar, revelar su secreto, no puedo relatar lo que encontró, porque se sintió dueño, lo movió la maldad o la ambición, cuando atrapó los sueños, cuando apropió los sueños, los sueños. En vez de ser guardián revelador, se volvió carcelero, ya no puede vivir como un ladrón, no asfixia en los recuerdos, cansado de ser sombra se acordó, de aquella luz brillante, y salió a devolver y a revelar, tesoros y secretos, tesoros y secretos, secretos. Y supo que el camino y la misión de aclarar la memoria, es para los que tienen corazón, los que saben su historia, quien sabe ser guardián es poseedor, el tesoro más grande, decirme lo que soy y lo que fui, es hacerme gigante, es hacerme gigante, gigante. ¡Gracias por ver el video!